Muchas gracias por la invitación Y hacía falta que pisáramos estas tierras ¡CHINGAO! Acá piden más voz Para sala, por favor, y para escenario también ¡A huevo! ¡A huevo! Y la disposición ... ¡AHm! Bl L B ¡A huevo! ¡A huevo! ¡ Ayuda me ajar de mi ¡Cantí tú a besaro! ¡Hacía falta que maría ¡Vamos cerrar y dejar! ¡Henga de perder la canción! ¿Y qué me hace olvidar a seguir este mundo? ¡Se lo sabe! ¡Venga! No siento más que al menos que el interior ¿A qué me conté? La libertad que ahora siento es mi perdición No siento más que al menos ¡Venga! No siento más que al menos 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 No siento más que al menos